Dice, rápido, toien, go, wow, wow, copy, bro No somos los mismos, no somos los mismos, no somos los mismos, no Ustedes son bambinos, comienzan ahora, nosotros no fuimos, bro ¿Qué es lo que yo? Dime a ver, love Me pasé, yo, ¿qué va a ser, bro? Así es que deje el show, así es que deje el show Me pone la pita, yo la matico, incontrolablemente Como si yo huelera blow, pero no, yo no huelo blow A mi pana que role un blunt, to' cayéndole como un blow Pesa, la mano a mí me tienen que besar Ya llegó mamá, ya llegó mamá Pesa, heavy, mucho peso on guard Sé que va a pasar, me lo tienen quemar La curia y el anedo, tomen el anedo Mucha basura que tú eliminando, si la andas buscando Escucha en la radio, escucha en la radio Es grave en el estado, bro Mucha alabanza de cosas medio que me vale el centavo, yo Cosa que no pertenece No sé que eso no me apetece Quédate con lo que me ofrece Ellos se creen que son Dios, pero su mente no crece Están escalando tremenda montaña En su bulto va todo que le pese Fast, fast, subimos un cambio y la aceleración Ellos hablan de prendas y carro Y yo sigo con la misma misión Nunca me apago, le pago a quien tenga madura intención Le llegué sin escala volando bajito y un 0% no chance de imitación No